Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari renuncia a la posible llegada de Yantotti y bueno, como sabemos John Elkan rechaza su retorno a Scuderia Ferrari como asesor del equipo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se estuvo hablando bastante en este invierno europeo de la vuelta de los grandes nombres de la Fórmula 1 de antaño Flavio Briatore, Yantotti, sin embargo ninguna de estas personalidades fue confirmada aún y es que parece de alguna apuesta se va descartando como sabemos, el que hasta en verano de 2021 fuese el CEO interino de la marca Ferrari, o sea John Elkan confirmó el desinterés actual que existe sobre el regreso triunfal del expresidente de la Federación Internacional del Automovilismo, Yantotti y bueno, Elkan que mantiene su cargo como presidente de la compañía italiana rechazó la idea de recuperar a Yantotti según cuenta el periodista italiano de Giorgio Terruzzi para el medio corriere de la acera la marca automotriz del cabalino no está interesada en acoger de nuevo al experimentado gestor de 75 años que en diciembre del año anterior abandonó la presidencia de la FIA y ahora se encuentra sin ningún trabajo según Terruzzi, que también fue el primero en anunciar la posible vuelta del antiguo jefe de la escudería domiciliaria de Maranelo dio a conocer que el capo de escudería Ferrari no pretende poseer con el cargo de super consultor del equipo puesto a que se avecina nuevos tiempos para la formación con cuartel general domiciliaria de Maranelo por esta razón Elkan consideraría innecesario el fichaje de Yantotti y es que, pese a su imponente figura pública, John Elkan no vería decisivo su rol en la compañía italiana la sociedad Ferrari, que en 2022 estrena un nuevo logo especial como conmemoración de su aniversario número 75 anunció que va a presentar el nuevo coche rojo para el próximo 17 de febrero Carlos Sainz y Charles Leclerc van a afrontar, por tanto, una nueva era en el Gran Circo con regresos conocidos como el patrocinio del Banco Santander y bueno, posiblemente puede que ya desaparezca Philip Morris y bueno pero sí la vuelta de Sia de Atos según las últimas informaciones provenientes de Italia bueno, bueno, y antes de responder, y antes de, y antes de, de terminar con este video quiero responder esta encuesta de Karan Driver que dice así ¿Te gustaría ver de vuelta a todo en Ferrari? bueno, sí, porque me trae recuerdos y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao gracias